por supuesto que con la defensa estamos haciendo la diferencia porque dime tú qué medio digital te da de comer en la boquita la información de la manera en la que te damos a conocer este caso puntual metástasis estamos detrás de todo y hoy hoy vamos a traer el perfil de la ex presidenta de la corte del guayas fabiola gallardo quién es esta mujer de dónde salió porque es que está metida en ese embrollo llamado purga te lo cuento todo en este clip que espero que compartas y que le digas al país que el verdadero periodismo si existe fabiola gallardo es una prominente abogada de la patria y hoy hoy camina ella en medio de las rejas porque fue detenida en el marco del caso purga una derivación del caso metástasis que ha sacudido las estructuras del sistema judicial en la provincia del guayas como nosotros podemos lo hemos dado a conocer en días recientes fabiola gallardo fue la presidenta de la corte provincial de justicia del guayas entre 2022 y 2024 y ha sido detenida en su residencia en san borondón igual que su amigo pablo muentes fabiola gallardo fue la presidenta de la corte provincial de justicia del guayas entre 2022 y 2024 y ha sido detenida en su residencia de san borondón junto con su amigo pablo muentes que ya vamos a hablar de la relación que tenía ella y también con mayra salazar con más de 20 años de experiencia en la función pública gallardo estaba centrada principalmente en el derecho penal y se destacó como una figura prominente de la administración judicial de hecho fue la segunda mujer en ocupar la presidencia de la corte provincial la primera fue maría leonor jiménez muchos de ustedes la recuerdan la madre de la ex alcaldesa de guayaquil cintia viteri credenciales tenía gallardo para los cargos que ocupó vamos a ver cuál fue su preparación académica bien ella es abogada de los tribunales de los juzgados de la república especialista en ciencias sociales penales y criminológicas bastante especialista licenciada en ciencias sociales y políticas magíster en ciencias penales y criminológicas especialista en derecho constitucional y doctora en jurisprudencia hasta allí sus credenciales académicas vuelve por favor a pantalla completa durante la gestión como presidenta de la corte gallardo se enfocó en un trabajo que iba encaminado a puntuales la independencia judicial ante todas las cosas con una pulcritud impresionante por eso algunos se quedaron como abofeteados con su detención en el marco del operativo reciente por el caso purga gestión académica era otro de los ejes de trabajo imagen e identidad institucional justicia abierta actos protocolarios distinciones reconocimientos una un ejemplar en el sistema de justicia sin embargo todo ese trabajo se ha venido abajo es es muy triste lo que ocurre pero cada quien es dueño de sus actos una vez que ella ha estado involucrada en este en esta investigación que hay que acentuarlo investiga delincuencia organizada que ocurrió detrás y es lo que vengo a tratar de explicarte como siempre con esta esta recolección de data que hacemos desde portales públicos información de acceso al público y por supuesto lo organizamos acá en la defensa para ti hay un personaje que está ligado entrañablemente a gallardo se llama mayra salazar y tú puedes ver su historia también en el canal de youtube de la defensa en la lista de reproducción que se llama casos metástasis y purga para que puedas ver los perfiles que tenemos y allí específicamente está el de mayra salazar uno de los aspectos más polémicos de la gestión de gallardo es haber ingresado a trabajar al sistema de justicia a mayra salazar quien ocupó el cargo de analista de comunicación en su despacho y está siendo hoy procesada en el caso metástasis de hecho es la información extraída de sus dispositivos lo que lleva a este segundo caso investigado a pesar de las especulaciones sobre posibles vínculos con la red de corrupción que operaba la justicia ecuatoriana a la que ahora mismo está ligada mayra salazar gallardo había negado rotundamente tener conocimiento de las actividades ilegales que hacía mayra salazar y entramado pues esta supuesta relación con el narcotraficante norero los nexos de la justicia haber recibido dinero a cambio de favores no era algo que una comunicadora podía hacer tenía que dar parte a alguien y por eso le involucran en este caso el caso purga el hijo menor del caso metástasis a la ex presidenta de la corte provincial del guayas dice fiscalía que ya tiene elementos de convicción para pensar que en efecto gallardo estaba totalmente enterada de lo que hacía mayra salazar recuerden ustedes mayra salazar quien fue identificada como la pareja sentimental de leandro norero pero hay un nuevo personaje que se suma a esta lista que vamos a ver más adelante bien fiscalía sugiere que gallardo pudo haber estado al tanto de todo lo que hacía salazar pero también hay otro tipo de actividades además de la administración de justicia incidir a mover las fichas adentro que se cohesía y que de alguna u otra manera tenía involucrada a gallardo a salazar y a ese otro personaje pablo muentes que su perfil fue mostrado también en este medio digital y que vamos a abordar brevemente para que ustedes entiendan cuál era el nexo de los tres entonces además de las decisiones judiciales a favor que pasaba que pasaba con pablo muentes con mayra salazar con gallardo con los tres sobre la mesa hablando de un sueldo de dos mil quinientos dólares para otro tipo de favores se los cuento en este momento según las acusaciones de la fiscalía general del estado muentes habría desempeñado un papel crucial en el financiamiento de campaña de gallardo para la presidencia de la corte provincial del guayas o sea él fue el hombre de los billetes pero uno no da billetes a cambio de nada por supuesto que pidió a cambio el ex asambleísta del partido social cristiano que hoy es la piedra en el zapato de jaime nebot pues por supuesto que beneficios judiciales además además es importante entender que la figura de mayra salazar quien conecta a estos dos personajes a través del caso metástasis en este nuevo entramado fungía un importante rol porque mayra salazar de acuerdo a los primeros elementos de fiscalía era quien operaba también troll centers a favor de la propaganda de la imagen y la defensa de pablo muentes además por supuesto de poner sobre la mesa la narrativa en redes sociales de ciertos casos que a ellos les interesaban no además de todo lo que ya sabemos que hacía mayrita quien ahora está detenida y ha decidido colaborar con la justicia al parecer entonces mayra manejaba troll centers mayra manejaba jueces a fiscales mayra era una operadora interna pero por supuesto con conocimiento de causa al parecer y según la fiscalía siempre de gallardo esto con respecto al perfil y al caso pero también vamos más a fondo por supuesto y hemos hecho una búsqueda general de data para que entiendas más a fondo a este personaje empecemos con las láminas ok en fiscalía tenemos este caso como sospechosa no reconocida del año 2013 por el delito de prevaricato de jueces árbitros y empleados públicos es decir hace ya 10 años había señales habrá señales de 100 bien siguiente lámina en el consejo de la judicatura en 2023 un caso por acción de avias data acción de avias corpus en 2022 otra vez avias corpus 2021 avias corpus responsabilidad objetiva del estado y un caso de subjetivo continuemos en el sri estos son los aportes pasó de 2019 3400 dólares de impuesto a la renta pagados 2020 y 2021 mantuvo la cifra en ese y ya en 2022 que es cuando entra que cuando entra a ejercer el cargo de presidenta de la corte porque abogada ha sido desde hace más de 20 años ya paga ella 7 mil 400 o sea ya se ve un cambio en sus finanzas y luego 2023 mantiene el rubro de casi 7 mil dólares ahí tenemos 6 mil 900 que es la última declaración de impuesto a la renta que tiene o sea dicho de otra manera regresa a la lámina por favor yo dicho de otra manera entre 2021 y el tiempo en que entra a ser presidenta del consejo de la judicatura del perdón del consejo provincial del guayas ella duplica sus ingresos sus pagos de impuesto a la renta lo que sabemos porque vamos a ver también otras cositas vamos a ver declaraciones juramentadas importante también esto bueno no ha variado de muchísimo entró con 165 mil de patrimonio en 2015 a la al servicio público no entró al servicio público es lo que se puede ver o sea no se puede ver tantos años recientes y es lo que muestra la lámina y en 2022 su última declaración pinta alrededor de 20 mil dólares más 183 mil dólares declaraciones juramentadas continuemos ahí tenemos otras declaraciones 2015 2018 ya ustedes rodeando en la superintendencia de compañías no registra lo que sí registró es un hermano de ella que al parecer es empresario y se dedica a situaciones de agricultura agro y campo no hicimos público estos datos porque el hermano primero es una persona que no está ligada por ahora al campo público y estamos investigando ese perfil porque a veces ustedes saben que este tipo de personajes pues tiende a tener tentáculos dentro de su familia amigos etcétera entonces bueno estamos indagando esa parte listo fabiola gallardo ha sido presentada por la defensa recuerda siempre que aquí defendemos la verdad con periodismo soy blanca moncada muy buenas días noches cuando nos veas chau chau